Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial, les habla el tecnólogo en sistemas Cargos Palacios de este mi canal PC Fácil Digital. El tema del día de hoy hace referencia a cómo solucionar el problema de su teclado, y es que ustedes presionan una tecla y les escribe otra que es incorrecta. Por ejemplo, en mi caso también me está sucediendo esto, por ejemplo, yo voy a presionar la tecla, quiero sacar el punto y coma y me aparece el signo de menor. Además de esto también les estaré enseñando los códigos ASI, la lista de códigos ASI para que ustedes puedan utilizar atajos de teclado y sacar diferentes letras o símbolos. Por ejemplo, la arroba, ustedes pueden sacarla con unos atajos de teclado, esto también para mayor facilidad. Todas estas soluciones entonces, amigos, las vamos a aplicar y vamos a comenzar ahora mismo. Lo primero que ustedes tienen que hacer, queridos amigos, es dirigirse aquí abajo a la descripción de este video. Les dejaré un link, un enlace para que ustedes se dirijan a mi página web PC Fácil Digital y a este artículo en el cual enseño cómo solucionar el problema de su teclado cuando escribe letras incorrectas. Aquí tienen toda la información, ustedes pueden leerla detalladamente. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Aquí mismo les explico que pueden realizar el primer paso que es cambiar el idioma del teclado. ¿Cómo cambiamos el idioma del teclado? Aquí tienen las opciones de mi página web, pero también les voy a explicar yo. Lo que van a tener que hacer ustedes es dirigirse al panel de control. En este caso yo tengo Windows 8, me dirijo a configuración y luego a panel de control. Ustedes abran el panel de control, no importa si tienen Windows 7, Windows 8 o Windows 10. Entonces, el procedimiento es parecido. Una vez que estén dentro del panel de control, aquí le van a dar a reloj, idioma y región. Y aquí al enlace que dice cambiar método de entrada. Una vez que le den ahí, ya les va a aparecer los idiomas que tienen ustedes disponibles para su teclado, para cambiar la configuración de idioma de su teclado. Si a ustedes no les aparecen aquí las opciones que yo tengo, si a ustedes únicamente les aparece este de aquí de Estados Unidos y no tienen ningún latinoamericano, deberán agregarlo. Por ejemplo, para agregar un idioma latinoamericano, se van a dirigir a la parte superior en donde dice agregar un idioma. Le dan ahí y aquí van a escoger español. Por ejemplo, español, 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 español y le dan a abrir. Aquí van a tener que escoger su país, por ejemplo, yo soy de Ecuador. Pero si ustedes son de otro país, Colombia, Uruguay, Argentina o México, que tengo bastantes suscriptores, voy a escoger México porque tengo una buena comunidad de ese país. Le doy aquí agregar. Listo, con esto ya se agregó un nuevo idioma. Ojo que con esto ya estamos agregando un idioma latinoamericano. Bueno, eso es muy importante, que agregue un idioma latinoamericano. ¿Por qué? Porque la configuración latinoamericana es muy diferente a la americana de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces ya está seleccionado lo que es español latinoamericano de México. Seleccionamos nada más y volvemos a cerrar. Una vez que ya lo cierran, van a tratar de volver a escribir. Por ejemplo, nuevamente voy a escribir el signo de punto y coma. Ojo que ya me salió dos puntos, ya me está saliendo el arroba también. El problema se está solucionando entonces. Pero si no les aparece también, ustedes pueden presionar las teclas Windows más barra espaciadora. Y en la parte derecha les aparecerán los idiomas que les había mostrado antes. Tienen presionada la tecla Windows y le dan un espacio. Y se va bajando, bajando, bajando. Y ustedes deberán seleccionar también, amigos, si ustedes quieren escribir algún signo en especial y no les aparece. Por ejemplo, la arroba. Si ustedes quieren sacar la arroba y no les aparece, lo pueden hacer con diferentes atajos de teclado también. Aquí en la parte final de mi artículo explico las teclas que funcionan para sacar la arroba. Por ejemplo, ustedes pueden presionar el shift derecho más la tecla 2 y les va a aparecer la arroba. Esto dependiendo de la configuración de su teclado. Las más comunes de los teclados son las siguientes. Por ejemplo, este de aquí que dice la tecla Ctrl más Alt y más Q. Les va a aparecer la arroba. Por ejemplo, yo voy a escribir aquí dentro de Word mismo. Voy a escribir, voy a presionar las teclas Ctrl más Alt y más Q. Y me va a aparecer lo que es la arroba. Ojo con esto, me apareció presionando esas teclas. También la siguiente combinación que es Alt-Gr más Q. Alt-Gr más Q también les va a aparecer la arroba. Por ejemplo, Alt-Gr más Q. Vean que me escribe la arroba. Entonces aquí existen algunos atajos de teclado. Shift más la tecla 2. También les aparecerá la arroba. Esto dependiendo de la configuración de su teclado. Ahora, si no quieren solamente la arroba, sino otro signo especial y no les aparece, no sabe cuál es el código o cuál es el atajo de teclado, aquí en el paso 3 les dejo para que ustedes puedan consultar los códigos ASI. Los códigos ASI son un conjunto de caracteres que están basados en el alfabeto, lo que es latino, para que ustedes puedan saber los atajos de teclados. Aquí les dejo el link, el enlace para que ustedes puedan observar todos los atajos de teclado, todos los códigos ASI de las diferentes teclas y de los diferentes signos. Observen aquí que para sacar la arroba me dice que puede presionar Alt más 64 y así diferentes combinaciones. También quería explicarles que si es que su teclado se vuelve a desconfigurar o cambiar el idioma a cada momento repentinamente, puede ser porque la tecla Num Lock está activada. Ustedes deben desactivar esta tecla simplemente presionándola y si es que no les coge de esa manera presionan la tecla FN más Num Lock y así van a poder desactivar esta tecla que puede estar causando que su teclado se desconfigure o cambie de idioma a cada momento. Dicho esto entonces amigos, espero que ya hayan solucionado su problema. Si tienen alguna duda déjenmela acá abajo en los comentarios. Y pues amigos, espero que les haya gustado este video tutorial. Esperen mi próximo video. Chau, 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 chau. Chau. Chau.